Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Espero que todos ustedes estén bien, ¿no? El día de hoy es día lunes, día lunes de trabajo arduo, día lunes donde nadie quiere ir a trabajar y donde comenzamos a sentir más pesado el día. Dímelo a mí si no lo sabré, ¿no? Después de haber estado el día de ayer prácticamente relajado, mirando películas, empanzándome, comiendo harto carbohidrato y así después me estoy que me quejo que estoy subido de peso, ¿no? Esperando, pues, que baje este tema de la pandemia que ha comenzado a aumentar de una manera realmente increíble, ¿no? Pero el día de hoy, pues, estamos entrando a esta plataforma de una manera totalmente distinta. Primero con música. Bailando a todo el público. ¡Uh, eso! ¡El de la grulla! El salto de la grulla, por supuesto que sí. El día de hoy quiero dar la bienvenida a todo el público maravilloso que me acompaña esta mañana, tratando siempre, como le decimos, pues, de robarle una sonrisa y saludamos, ¿no? Porque miras de diferentes partes del mundo y entonces saludar, pues, a los que nos acompañen esta mañana, la tarde, la noche, en diferentes partes del planeta Tierra, por supuesto que sí, porque los fans de Rodolfo del Prado están en todos lados, hasta en España, con Vicky la Pequeña Maravilla. Así que comenzamos este día arduo, lleno de cosas que hacer, pero con la intención de divertirnos un instante, vamos a hablar el día de hoy fuerte y claro, pero quiero agradecer a todos aquellos fans míos que me quieren, que valoran el trabajo que yo hago dentro de esta plataforma y me apoyan de una manera increíble con los comerciales, porque de esa manera hacen que yo siga trabajando con mucho cariño para todos ustedes. También quiero invitarle a todas aquellas personas, como todos los días, que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal. Hemos llegado a los 8 mil suscriptores y ya lo estamos pasando, tenemos 8 mil y pico, así que ahora la meta son 8 mil 500 suscriptores y vamos trabajando todos para poder llegar a aquella meta que el público me está apoyando siempre, dándome su like, recomendando el canal y haciendo que otras personas también lo puedan ver. El día de hoy con música vamos a hablar de Pepillo Orillel, sí señores, el mismo que viste el calza, aquel personaje que qué fastidio que le tengo a ese señor, la verdad que sí, y me imagino que como yo habrá muchas personas que lo detestan y lo odian. Yo no lo detesto, no lo odio, pero creo que es un personaje egoísta, es un personaje nefasto, es un personaje maquiavélico, es un personaje que no me inspira confianza en lo absoluto, para nada. Ya tiene 73 años, ya deberías jubilarte querido, la verdad, ¿no? Deberías comenzar a buscar pues el asilo más cercano a tu casa para comenzar a escribir tu nombre allí. Claro que sí, ¿no? Y seguramente que por ese tema de la pandemia él no puede hacer absolutamente nada y está desesperado corriendo por todas las esquinas de todos los canales de televisión, de todas las postas médicas de México, tratando de buscar una vacuna contra el bicho. Sí, señores, tal cual, ¿no? Como sea, quiere encontrar la vacuna, pero lamentablemente en esos países tercermundistas como México, Perú y todos los países de la región latinoamericana, porque somos países tercermundistas, tampoco nos vamos a decir que somos los máximos, José, o sea, no, pues. Lamentablemente es la realidad, ¿no? Se ha comenzado a comprar vacunas, pero los primeros en la fila y en la recta para poder recibir una vacuna son quién? Los médicos, son los enfermeros, los doctores, la gente, los policías, los militares, son los primeros en el Perú que van a comenzar a recibir la vacuna. Y me imagino que en México no es la excepción, también allí será, me imagino yo, de la misma manera. Bueno, a Pepilla Origen no se le ocurrió mejor idea que decir, a ver, ¿qué hago? Dijo él, ¿no? ¿Dónde consigo la vacuna 100 guan? ¿Dónde uso mis influencias que me conocen para yo tener la vacuna? Y no está mal, no está mal, por supuesto que no, porque él querrá protegerse de alguna u otra manera, aparte que la edad, papacito, te ayuda, déjame decirte, ¿no? Porque recordemos que las personas mayores son las personas que más pueden ser susceptibles a esta enfermedad, a este virus, ¿no? Y son los que más riesgo tienen. Y él, como todavía quiere seguir viviendo la vida loca, claro, él se fue corriendo a los Estados Unidos sin tener ningún tipo de reparo a las críticas de acuerdo a los comentarios que él ha vertido dentro de su plataforma para comenzar a decirle a todo el mundo que él se puso la vacuna. No está malo que te lo hayas puesto, es lo que dijiste, es que es lo peor. Por supuesto que sí. Él salió en su plataforma y comenzó a presumir que él se puso la vacuna contra el COVID. O contra el bicho. Y las redes comenzaron a destruirlo diciéndole su verdad. Porque lamentablemente ese señor no es consecuente en nada de las cosas que hace muchas veces. Y al final termina siendo un personaje indeseable para muchas personas. A ver. En México han comenzado a sacar una cantidad de vacunas, pero es una cantidad prácticamente pequeña. No es muy, no es mucha la cantidad que han comenzado a repartir para poder combatir esta enfermedad, este virus, por supuesto, ¿no? Ahora. Algunas personas conocidas del medio, teniendo recursos económicos, y no solamente del medio, ¿no? Personas famosas, personas conocidas, personas que tienen dinero, han comenzado a recurrir a los países que podrían ser más accesibles y donde la vacuna se encuentra más. Es por eso que algunas personas han comenzado a irse al país de los Estados Unidos. Al país del norte. Porque allí dicen que la vacuna la están regalando hasta el primero que te digan hola. Y no es así, ¿ah? Tampoco, tampoco, ¿ah? Hay que tener, yo creo, un poco de vara para poder acceder a la vacuna. Cuestión que yo desde esta plataforma he dicho bien claro, y lo voy a volver a repetir, yo no estoy dispuesto a vacunarme. Porque primero tengo que ver el efecto que va a causar en otras personas antes de colocarme una vacuna que supuestamente en un año y pico la han creado. Normalmente para un tipo de este tipo de cosas, una vacuna demora aproximadamente hasta 10 años para comenzar a salir a la luz, a la venta, mejor dicho. En tan poco tiempo no se puede hacer una vacuna ni por error. Algunas de las farándulas se fueron a los Estados Unidos, ya que allí le permiten vacunarse si son mayores de 65 años. Y como Pepi Origel ya está en la tercera edad y está bien viejo, ¿no? El pobre y arrugado y flaco que parece que tuviera la TBC. Hoy él dijo ahorita me voy corriendo a los Estados Unidos más rápido que él corre caminos porque de lo contrario aquí me quedo tieso. Y déjame decirte que fue lo mejor que hiciste, papacito, porque de verdad estás en riesgo. Él es una persona de riesgo, ¿no? Y él se fue corriendo para allá. El día sábado, él cogió su cámara fotográfica, se acomodó en su carro y dijo acá me voy a vacunar en Miami, Florida. Pero como me voy a vacunar, y hay algunos conociendo su forma de pensar, ¿no? Que no tienen plata, no tienen medios, están arrastrados en el piso y no tienen ni para tragar. Entonces voy a comenzar a alardear que yo sí pude pagar un pasaje, que me pude venir a Miami, que me estoy en un hotel o en la casa de un amigo atendiéndome y encima de todo lo que voy a gastar aquí voy a alardear que yo ya tengo la vacuna en mi cuerpo. Ay, papacito, no cantes victoria, déjame decirte, porque si la pelona te chapa cruzando la pista allá en Miami, te pasa un carro por encima y tu vacuna se fue así. Claro que sí, ¿no? Ay, nos libraríamos de una persona como esta, por supuesto que sí. En el carro nosotros lo vimos que él sacó, pues, ese pecho de gato que tiene, ¿no? Lo sacó así. Ay, Dios mío, papacito. Te hubieras puesto, no sé, uno con cierre ahí para que te pongas, para no tener que ver algo tan desagradable como tu físico y tu cuerpo, por supuesto que no. Y le se bajó el polo y obviamente tomó todas las medidas necesarias de seguridad. Hay que reconocer eso. Estuvo con su mascarilla y él dijo, ay, claro, voy a comenzar a tomar una foto para que todo el mundo vea que estoy vacunándome y comenzar a alardear en las redes sociales. Él dijo, ya vacunándome, alegría y sonrisa para todo el mundo. Eso sí, claro, hasta yo. Salió diciendo una frase que realmente comenzó a mover y temblar las redes sociales. Él salió y posteó ahí y dijo, ya vacunado, gracias, Estados Unidos, ¿no? Qué tristeza que en mi país no me brindó la seguridad necesaria. Ahora, ¿cómo se te ocurre que vas a comparar a los Estados Unidos con México? Es como que yo esté sentado en esta plataforma y pretenda yo comenzar a comparar al Perú con los Estados Unidos, que es un país de primer mundo. ¿Cómo se te ocurre tener que decir semejante barbaridad? ¿Acaso tú no tienes capacidad neuronal o tantos años en la televisión ya te comenzaron a pasar la factura para dañarte las pocas neuronas que te quedan vivas dentro de ese organismo que queda, pues, totalmente raquítico? Ay, Dios mío. Él salió a comparar a los Estados Unidos diciéndole que Estados Unidos sí le brinda una seguridad. Entonces, si Estados Unidos te brinda una seguridad, ¿por qué demonios no te largas a vivir a los Estados Unidos? Recordemos que México, al igual que Perú y todos los países de la región, están en este momento viviendo un proceso de qué? De peligro, de peligro con tanta inseguridad que existe. Entonces, si te brinda una seguridad a los Estados Unidos con respecto al tema del COVID, ¿por qué no te largas a vivir allá y dejas a los mexicanos en paz? Y si es posible, te nacionalizas gringo para que vean cómo te van a tratar los gringos que están allá a los latinos. Los tratan muy mal, según lo que tengo entendido hasta ahorita. Entonces, ¿cuál es la seguridad? Quiero entenderte y no puedo tratar de entenderte. Una vacuna es la seguridad. Ay, papacito, la vida te la da Dios y te la quita en el momento que él crea conveniente. Una vacuna no te asegura que tú vas a seguir viviendo de aquí a 20 años. Por supuesto que no. Si Dios decidió que tú tienes que partir, vas a partir ahorita mismo. Te pongas la vacuna o no te pongas la vacuna. Ahora, si Estados Unidos te brinda la seguridad que tantos dices y que te da tristeza que tu país no te brinde la seguridad, entonces, ¿de qué hablamos? No entiendo. Quiero entenderte y no puedo entenderte. Estoy tratando de descifrar y no puedo descifrar, ¿no? Ahora, recordemos el pasado. Alfredo Adame. Alfredo Adame salió hace un tiempo atrás dentro de su plataforma manifestando y diciendo de que Pepillo Origel era portador de VIH. Cuestión que yo no lo estoy confirmando desde acá. Lo dijo bien claro Alfredo Adame y que tú habías infectado a una serie de chicos dentro del entorno social donde te mueves y que algunos de ellos habían muerto. Gracias a quién? A ti. Eso dijo Alfredo Adame. Entonces, ¿de qué seguridad estás hablando? México no te brinda la seguridad y si es que es verdad que tú estás con el VIH, tú le brindas algún tipo de seguridad a las personas que te acuestas con ellos según lo que dice Alfredo Adame, ¿o no? ¡Ay, qué terrible el tema de la seguridad! Por supuesto. Y cualquier cosa que tú quieras reclamar, anda donde Alfredo Adame y compáralo y a cualquier cosa díselo a él. A mí no me digas absolutamente nada. Él comparó el sistema de salud mexicano con el sistema de salud estadounidense. Y los sistemas de salud entre México y los Estados Unidos son totalmente distintos. ¿Quieres comparar algo? Comienza a comparar con algún país de la región. Y ahí como que vas a ir más acorde en lo que viene a ser competencia en salud. Pero con un país de primer mundo, no. Por supuesto que no lo puedes comparar. ¡Ay! Si te fuiste a poner la vacuna a los Estados Unidos, ¿por qué tenías que alardear de ello? ¿No? Cuando hay personas en el mundo que necesitan una vacuna y no la tienen. ¿Qué necesidad tenías tú? En el mismo México, en el mismo México. Hay personas, ¿qué necesidad tenías tú de venir a alardear y comenzar a refregarle la cara a los mexicanos con respecto a la vacuna? ¡Qué miserable que realmente eres, señor! Origel. Realmente. Y después hasta que te quejas de alguien te comienza a criticar y te comienza a decir de cosas y decir que te van a agarrar con tu perro. Pero claro, pues con el perro no, por favor. Con el perro no. Con él lo que quiera, pero con el perro no. Y después sale como una rata temblando en su plataforma y diciendo ¡Ay! ¡Me quieren hacer algo! ¡Me quieren hacer algo! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Por favor, ayúdeme! Claro. Después de la borrada que dices, ¿cómo no te van a querer hacer algo? Hay muchas personas en el mundo que están comenzando a pedir una vacuna a gritos. Y hay muchos países que no la pueden conseguir, que están esos héroes de la patria, como por ejemplo los médicos, las enfermeras, los policías, los militares que han salido a comenzar a resguardar a que la persona no se infecte y que se están infectando y que no tienen los medios para poder tener una vacuna. ¡Qué facilista resulta tener que salir tú a comenzar a refregarle a todo el mundo que tú sí puedes colocarte la vacuna! ¿Qué te costaba colocártela y callarte la boca y no decir absolutamente nada? Y hay muchos ancianos, y lo incluyo aquí en el Perú, que han comenzado a morir uno tras otro y que no pueden acceder a la bendita vacuna. Por supuesto que no. Pero tú comenzaste a decir cosas que la gente te ha comenzado a criticar duramente en las redes sociales y yo de acá no me podía hacer la excepción. Es por eso que he salido el día de hoy a decirte tus verdades en tu cara. Todos los latinos en los Estados Unidos también salieron a criticarlo. Y aseguran ellos, que viven allá por supuesto muchos años, que no les es fácil conseguir una cita para la bendita vacuna. Hay latinos en los Estados Unidos, que obviamente algunos los consideran como personajes de tercer mundo, y ellos mismos han salido a criticarlo y a decirle una serie de cosas. Los mismos latinos, sus mismos compatriotas le han dicho, sales aquí a comenzar a sacar esta fotografía a las redes sociales y no te das cuenta que nosotros, que vivimos aquí tantos años en los Estados Unidos, no hemos podido conseguir una vacuna y que estamos luchando para conseguirla. Pero tú, ay claro, como algunas personas dicen que trabajaste para Telemundo y que aparentemente podrías tener la nacionalidad estadounidense, que eso a mí no me consta ni tampoco tengo pruebas de ello. Claro, resulta también más fácil poder conseguir una vacuna, ¿no? Y teniendo las influencias que tienes, obviamente que sí. Entonces, a veces en boca cerrada no entras moscas. Y lo que deberías hacer, querido, es callarte la boca para tratar de no herir la sensibilidad de la colonia latina, que son muchos los de ellos que consumen cuando te ven en alguna plataforma hablando de las incoherencias que hablas tratando de, ¿cómo te podría decir? Manchar la imagen de algunas personas que no deberían ser manchadas, porque así te conocemos todos. Aquí Rodolfo del Prado habla de los personajes nefastos como tú y le dice sus verdades en su cara porque lo están dando a notar y comienza Rodolfo del Prado a abrirle los ojos a las personas con la gran realidad que vemos todos los días como personajes como tú. ¡Nefastos! ¡Claro que sí! Ustedes, público que están allí, comiencen a sacar sus propias conclusiones y no permitamos que un personaje que está en la televisión comience de una u otra manera a comenzar a denigrar a las personas por el simple hecho de no tener los recursos necesarios para poderse conseguir una vacuna que se ha vuelto en esos tiempos demasiado preciada para muchos países de la región. Siempre los países tercermundistas son los que salen sufriendo de esto. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que no tienen los medios, por supuesto. Y de aquí nos vamos despidiendo del público, por supuesto que sí. Y vamos a comenzar a cambiar el tema de la información para volvernos más agradables de lo que ya estamos en este momento. Comencemos a mandarle saludos al público maravilloso que está allí, por supuesto que sí. De esa manera cambiamos absolutamente todo y comenzamos a traer buenas energías positivas para comenzar el día lunes de una manera súper bacana. ¡Claro que sí! Y comenzamos a mandar el día de hoy saludos a Angélica Siles. Angélica Siles está en esta plataforma Rodolfo del Prado siempre mirándome, tratando de llevar la información precisa a su casa. Por supuesto que sí. Y también quiero saludar a Rosa Velázquez que me mira aquí en mi canal. A Miranda Miranda Miranda. Así está. Miranda Miranda. Nada más. Te mando un saludo súper grande de Rodolfo del Prado. También quiero saludar a Fabi G. Fabi G. Te mando un saludo grande. Cuídate. Espero que todo en tu casa esté súper bien. A Marilyn Sánchez también le quiero mandar un beso y un abrazo de Rodolfo del Prado. También quiero mandarle otro saludo a Elena Camarano. Elena Camarano, muchas gracias por suscribirte a mi canal, por estar allí, por comentar absolutamente todo lo que sea necesario comentar. Y también espero que tengas un comentario con respecto a este tema que hemos tocado el día de hoy. Y también para terminar quiero comenzar a mandar un saludo a Daisy Romano, que me ve y que celebra todas las cosas de Rodolfo del Prado. Rodolfo del Prado se despide de esta plataforma diciéndoles a todos lo siguiente, que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud, que pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy el hijo del rey. ¡Claro que sí! Por supuesto, un beso grande, cuídense y nos vemos amigos. Por supuesto, bye bye. Chao, chao.